Mi nombre es Walter Hugo Dabe y este es mi sueño realizado, un Lamborghini Murciélago hecho en casa. Y venía de fabricar varias cosas, motos, cuatriciclos, siempre estaba inventando karting y cosas y me faltaba hacer un auto a mi gusto y un día ojeando en una revista había salido este modelo, yo estaba, me encantaba el Lamborghini y el Diablo y empecé a hacer, a copiarse formas del Diablo y después vino una revista que había salido. Y me enamoré, fue mi amor a primera vista y empecé a construir este y bueno, creo haber logrado algo parecido. Me llevó 14 años llegar a este punto, pero el auto se encuentra completamente operativo, tiene todos los sistemas de seguridad que se requieren, limpio parabrisas, hasta zorrino de agua, cinturones de seguridad, freno de mano, giro, absolutamente todo lo que se necesita. La inspiración estaba, pero bueno, yo nunca había visto un Lamborghini ni tenía nada para compararlo. En la revista figuraban las dimensiones del Lamborghini, aunque me parecía demasiado grande y lo había visto en videos corriendo contra otros autos y era como demasiado grande. Bueno, yo me puse un límite y fabriqué una escala basada en este autito que conseguí, entonces tenía una escala multiplicativa que yo tomaba por ejemplo el tamaño de la puerta, la multiplicaba por esa escala y me daba el tamaño de la puerta real. Y empecé a hacer, la primera cosa fue el guardabarro delantero, si hubiera empezado a hacerlo como toda una masa de masilla y hacerle la forma hubiera sido mucho más sencilla, pero empecé partes por partes, mientras iba desmontando la fuego, iba haciendo las partes que iba reemplazando de esta hacia la otra. Bueno, el auto es un engendro de toda una serie de otros vehículos y mezclas de marcas por ahí que son rivales, pero bueno, el tren delantero es de un Ford Taunus, porque es este tren delantero, es muy usado en los hop rock, en muchos vehículos, porque permite ser bajado hasta el piso, no tiene límite, podés bajarlo hasta donde vos quieras. Entonces, me di unos 60 de trocha, perfecto, entró perfecto. Así que el tren delantero es de un Ford Taunus. El tren trasero es, atrás tiene un metro 98 de trocha, así que no entraba ningún eje de ningún auto, ni siquiera de un F100. Aparte, hubiera tenido el diferencial, me hubiera tocado el piso. Entonces, el tren trasero está compuesto por una parrilla de un Ford Sierra. El Ford Sierra tiene las parrillas donde van las ruedas con los amortiguadores y todo, y las podés extender 10 metros si querés, y ponerlas de vuelta. Entonces, pude llegar a la distancia que era requerida, gracias al tren trasero del Ford Sierra. Y bueno, los semiejes, obviamente, la mitad es del Ford Sierra, y la mitad hacia la caja es de Renault Fuego. Los dos unidos, porque son mucho más largos que los originales. La parte de atrás del otro Lamborghini tiene faros cuadrados, esta parte Kike más redondeada. Los faros son más cuadrados, yo lo hice más levantadito, la cola más parada. Y con faros redondos, porque simplemente me parece que tenían más que ver con la parte de adelante que el faro cuadrado. La parte de adelante tiene una, para mí como he leído, una cara de zorro, una cara de pícaro. Y el otro faro trasero del Lamborghini, para mí lo hacía ver diferente. Bueno, son gustos personales, nada más. Dentro tenemos dos butacas modificadas, cortadas, porque, bueno, muchos me dicen, ¿por qué no le pusiste butacas eléctricas? Porque ni siquiera entra una butaca convencional, ni siquiera entra una butaca que pueda, con corredera, las butacas están fijas. Solamente podés regularla, porque te toca atrás, y entran las personas de cierta estatura. Yo mido 1,85m y entro perfectamente. Mis hijos miden 1,70m, corren el asiento un poquito para adelante y entran. Pero no se puede poner otra butaca, porque pegaría arriba del techo. Tu cabeza pegaría arriba del techo. Tengo el despeje justo. El tablero de la fuego, los paneles de puerta y todo son de la fuego. Las manijitas son de una Megane. El volante sigue siendo rebatible. Es un volante común y corriente, como decían algunos, que tendría que haberme gastado que era un volante. Pero eso es lo mejor que conseguí en San Luis. La parte de adelante, faros hechos a medida. Un poco medio, han estado pintando y han se aplicado faros hechos a medida. completamente a medida en el momento que se iban a hacer, tenían que hacerse de acero inoxidable. Pero me tocó justo un momento de que la importación estaba cerrada y no había material. Así que lo hice de galvanizado pulido. Chapa galvanizada pulida y quedaba brillante. Y un día se me ocurrió pintarlo y a la final no quedó como esperaba. y tiene los giros, tiene la luz de posición, giro, alta, baja, las tomas de aire y ahí la baulera. Lo principal en esto para mí es la estética. A mí me enamora la estética, lograr las formas. El motor es el motor 2.2 de la Fuego, que trae la Fuego GTA, es la edición especial de Oreste Berta, tiene 130 caballos. La velocidad, le hemos llegado cercano a los 200 y no nos animamos más, porque no tenemos pista para lograr esas velocidades. ¿A quién se le dedicara a alguien? ¿A quién se le dedicara a alguien? A mi papá. Definitivamente. A mi papá. ¿Y por qué se le dedicara a alguien? Porque él me hizo ser lo que soy, él siempre estuvo orgulloso de mí, él fue el que creyó en mí, mi esposa y él. Fueron lo único que no me dijeron que estaba absolutamente loco. Que podía lograrlo. Y porque mi vieja era un grande, porque fue un maestro, porque me enseñó muchas de las cosas que sé, siempre me apoyó, siempre estuvo conmigo y se fue antes de su tiempo. Se fue a los 56 años y se merece, ya sé que él me está viendo y está... Ya estaba orgulloso simplemente de tenerme, así que... con esto imagino que está realizado.